Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Pa' ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Yo puedo regarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Sin dinero, sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y ahí les va compad Y ya nos va amaneciendo Y en la grande ¡Puro ciragüe! La bella beca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Con una prueba Ante la ley del monte Que allí estuvimos Enamorados Trimida fuiste Quien buscó la penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin de cuentas En nuestro idilio Las pecas hablan La única noche En que mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste Que si la veías Pa' ti sería Como una afrenta No sé si creas Las extrañas cosas Que de mis ojos Tal vez te asomen Las pencas nuevas Que al maguey le brotan Vienen marcadas Por nuestro nombre Te amo Que ya no te acuerdas Que más es Que más es Gracias.